El Valle de Olid para mí lleva aquí 12 años, es sinónimo por supuesto de vino, es sinónimo de paisaje, es sinónimo de historia, de cultura, de excelencia. Y que un evento especializado como este se tiene que convertir por fuerza y confiamos en ello, haremos lo que esté a nuestro alcance para colaborar con toda la organización, con la feria de Valladolid, con su equipo, con la comunidad. La esencia del evento son las reuniones profesionales entre destinos y productoras o localizadores para buscar acuerdos de rodaje en diferentes territorios. Y en ese pilar básico del evento podemos decir que durante dos días, el próximo mes de octubre, se van a celebrar más de mil reuniones a la búsqueda de ese objetivo. El objetivo de la feria de Valladolid es que sea una plataforma para contribuir al desarrollo de nuestra industria audiovisual. Shooting es una iniciativa que nace aquí, pero que no tiene fronteras, ni locales, ni regionales, ni nacionales. La provincia de Valladolid tiene cinco denominaciones de origen, tenemos excelentes bodegas, un territorio magnífico para visitar, pero en esta zona podemos encontrar las bodegas más afamadas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Que va a ser una feria que va a marcar también, de alguna forma, una línea de futuro, porque esta es la primera edición, pero esperemos que haya muchas más ediciones en el futuro y que efectivamente se convierta en un referente internacional. Yo creo que todos juntos, de la mano, podemos conseguir que esto sea un éxito y recoger los frutos en un tiempo. Nos acordaremos de esta primera edición, de lo que fue la primera piedra, que también es importante, sin duda alguna, pero que tendremos que ir año a año renovando e incrementando con el esfuerzo y con el trabajo de todos. Así que muchas gracias. Gracias.